Música Él se vinculó en esto por todo lo que está pasando en el país Él también se unió a la lucha de que queremos un país libre Música Fue herido de bala a la hora de la captura Ya estando en la camioneta de la policía Él fue disparado por un naca Y esa naca le percoró al lado de sus nalgas Como se le llaman sus glúos Música Música Son unas condiciones que no son para las personas Son unas condiciones muy mal Les dan agua Pero cierta hora Son unas celdas tan chiquitas Tienen de aire Son unas ventanitas así Tan pequeñitas que solo miran ellos el rayito de sol Música Música Él está muy mal de salud Este bebida está bien enfermo Tiene una fuerte infección renal Le han dado desmayo Se ha desmayado varias veces De la fuerte infección Le dan temperatura Le dan dolores Padece de la columna Música Música Y que le den las condiciones a los muchachos Ya que ellos no quieren hacer nada más Porque les den una atención Que los chequen Que les pasen su medicamento Porque no le han pasado medicamento Música 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 Música